Hola que tal chicos, bienvenidos a una vida de aquí para el canal y bienvenidos a la segunda sección de coreos de suscriptores Como siempre antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y con esto me ayudas infinitamente Igualmente en la descripción del video está un link en el cual te explico como me puedes enviar tu video por medio de un tutorial Por si quieres ir y verlo y si quieres participar ya que pues me lo puedes enviar por Facebook Igualmente muchos me preguntan si pueden subir su video a su cuenta de Youtube y compartirme el link Claro que si, también lo pueden hacer de esa forma Así que pues ahora si vamos con la intro Y bueno chicos el primer acuario es de marine así que vamos a ver que tal está Como pueden ver es un acuario con escalares Y tiene por ahí también guppies Si no mal veo Y ven y aquí tiene Ah aquí tiene un beta Dije aquí tiene crías de guppies Pero bueno nada más tiene la parejita de escalares y los guppies Tiene por ahí también unos tetritas Alcanzo a ver creo que son gotas de sangre Y bueno aquí tiene el beta pero al beta no lo recomiendo tener así Ya que puede llegar a estresarse Me gusta recomiendo que si lo vas a tener así Mínimo le consigas una cajita de estas parideras que son todas transparentes de plástico Ahí se va a sentir más cómodo a tenerlo en una red así de este tipo Igualmente si tú quieres podrías pues mejor hacerle un acuario específico para él Se ve que tienes un filtro casero Así que bueno mientras tengas un buen material filtrante Y en buenas cantidades pues no vas a tener problema Así que en ese aspecto pues está bien dentro de lo que cabe No hay este no hay problema Al menos yo yo no le veo problema Pero bueno está bien no hay problema Y en cuanto a la compatibilidad también está bien Las plantas puede que no se atreven ya que tienes una iluminación muy muy tenue Y puede que en algún momento pues se echen a perder O no se adapten bien al acuario Entonces también hay que tener cuidado en esos aspectos De ahí en fuera pues el acuario está súper súper bien Así que muchas felicidades Y bueno pues nada más aquí el único error es el betita Que pues si está ahí un poquito estresado Pero de ahí en fuera está bien nada más Igual si pudieras mejorar un poquito más la filtración estaría de maravilla Y bueno el siguiente acuario es de Daniel También hay escalares aquí como pueden ver De hecho tiene cinco escalares en este acuario Así que bueno está bien dentro de lo que cabe Si ves que en algún momento se arma una pareja Te recomiendo que mejor en épocas de cuando empiecen a estar muy muy territoriales Te recomiendo que la separes a un acuario para ellos Ya que pues van a empezar a desovar Y una pareja de escalares en el acuario Es un dolor de cabeza Ya que prácticamente se tienen a todos los A todos los peces arrinconados en un lado Pero bueno el acuario en general está bien Está súper bonito Se ve súper súper tropical el acuario Así que me gustan me gustan este tipo de acuarios Los hallo bastante bonitos Así que en ese aspecto pues no hay problema Filtración pues también estás bien Así que tampoco va a haber problema en ese aspecto Pero a lo mejor en algún momento Si los escalares tenerlos todos en este acuario Puede que lleguen a estar bastante apretaditos Entonces si puedes Mejor te recomendaría que pues pases a los escalares Bueno en un momento dado de su vida Que te juntes para un acuario más grande Ahí los pongas Y pues va a estar Bueno van a estar muchísimo mejor Y pues obviamente van a alcanzar tallas más grandes Ya que por ejemplo El escalar negro que tuve alguna vez No se acuerden Tenía 20 centímetros de coleta a coleta De alto para que más o menos se den una idea Entonces todavía le falta bastante Por crecer a tus escalares Y lo ideal es obviamente Que pues alcancen un crecimiento Pues bastante bueno Y que no les provoquemos enanismo Pero por el momento la acuaria está súper bien Así que muchas muchas felicidades Y bueno este también es de Daniel Como pueden ver Este es otro de sus acuarios En el cual pues tiene cíclidos En este tiene 3 óscares Y por allá tenía otro cíclido más Ah no tiene 4 Mira ahí apareció otro atrás Se camuflajeaba con el fondo Y vean ya le tuvo que poner una malla No se que tipo sea Pero se ve súper bonito Vean Hasta parece de la familia Del terror verde O que tal ya es un terror verde azul Puede ser ¿no? No se De la verdad de variedad de cíclidos Pues nada más los más comunes Me sé A lo mejor este también es común Pero yo nunca lo había visto Y ese oscarito chiquito Le trae ganas Es el problema De cuando tenemos este tipo de peces Que puede que lleguemos a meter uno El cual se haga muy territorial En el acuario Y pues obviamente se traiga pan y agua En los demás peces Y pues tengamos que hacer esto Por lo menos Él tiene un acuario muy espacioso Y pues puede separar Sin ningún problema Con una malla Y todavía les queda bastante espacio A los oscares De hecho tiene 5 En algún momento Puede que tengas que retirar A ese Al cíclido de acá Porque Cuando lleguen a su etapa adulta Todos los oscares Puede que tengas ahí un problemita De Espacio de nado Entonces Si te recomiendo Que si no solucionas eso Mejor le compres un acuario Específico al cíclido Que separaste Y también te recomiendo Que mejores la filtración Ya que primero El agua se ve súper sucia También tienes Partícula en suspensión Entonces Puede que tengas Muy poco material filtrante O filtros muy poco potentes Entonces También hay que tener Mucho mucho cuidado En estos aspectos Ya que es muy importante También Como siempre les digo No nada más Tener un filtro muy potente Sino también Tener Un muy buen Buen material filtrante Para que lo aproveche Bien El este El El acuario Y también Pues aproveche bien La potencia del filtro Entonces Hay que tener Mucho mucho cuidado En estos aspectos Pero si te recomiendo Mejorar la filtración Y este cíclido Puedes en algún momento Pasarlo a un acuario Para él Para que los oscares Pues tengan El suficiente espacio Cuando lleguen A su etapa Adulta Y bueno El siguiente acuario Es de Alejandro Como pueden ver Es un acuario plantado Bastante bonito Con cebritas Tienen Wow Ese guppi Nunca lo había visto Vean Que bonito está Miren Que variedad será Si es un guppi No O que es Si no Este Si no es un guppi Ahí en los comentarios Déjenmelo Pero nunca había visto Esa variedad Está Súper Súper bonita Ahorita a ver Si nos lo enfoca De cerca Pero está Muy muy bonita Esa variedad De pez guppi La verdad A ver si ahorita No lo puede Enfocar Y se fue para ahí arriba Pero bueno Aquí Los goldfish Pues sácalos Es lo primero La primera recomendación Que te doy De ahí en fuera Pues tienes dos filtros Bueno Tienes una mini cabeza De poder Yo en vez de esa mini cabeza De poder agregaría Otro filtro de cascada Y estaría de maravilla El acuario Pero Los goldfish Aquí si no No te recomiendo Que los tengas Todos los demás peces Sin ningún problema Los vas a poder tener Y aparte Que no son compatibles Estos goldfish Pues Les va a quedar En algún momento Súper cortito El acuario Y les vas a provocar Enanismo Vean Que pez Que pez Era ese Ahí en los comentarios Déjenme Si si es un guppi Y si es un guppi Pues Nunca había visto Esa variedad Porque tiene forma De guppi Entonces No sé la verdad Que tipo Que tipo de pez Sea Pero vean Está súper súper bonito Y bueno chicos Es el siguiente acuario Es de Adrián Como pueden ver Es un acuario Muy bonito Tiene Por allá atrás Una cortina Lambulia Lambulia Es una de las plantas Que yo más Más recomiendo Cuando van empezando Y creo que este acuario Había salido Por estos peces Que aparecen aquí Que ya se me olvidó Su nombre Pero ya me lo habían dicho Pero no son convictos Pero está hermoso Está súper súper bonito El acuario Pero bueno Pues no está de más Para los que Apenas Los nuevos suscriptores Vean que chulada De acuarios Los mandan En la sección Y pues este Desde cuando me mandan Ese tipo de acuarios Como siempre les digo Nada más queda Este Apreciarlos Y disfrutarlos Y de hecho Cuando salió Este acuario Creo que este video Ya es de hace tiempo Porque cuando salieron Estos peces O este acuario Actualmente Se veían más grandes Estos Estos de acá Estos cíclidos Que no me sabía el nombre Que no son convictos Pero vean Qué chulada de acuario Está muy muy bonito Las plantas se ven Súper saludables Se ve que tiene Muy buena filtración Abona CO2 Entonces pues Prácticamente Tiene todo lo necesario Para mantener estable El acuario La población Es la correcta No tiene sobrepoblación Se ven Todos los peces En buena comunidad O sea que no se molesta Ni uno ni otro Entonces Está muy muy bien El acuario Es uno Creo que de todas Las secciones Este puede Que sea uno De mis favoritos Uno del top De mis favoritos Y bueno chicos El siguiente y último Acuario es de Juan Y es un ajolote Como pueden ver Y bueno pues Ahí está De hecho pues Esta casa está Enorme para él Para las ajolotes Yo recomiendo Acuarios más largos Que altos Ya que pues No andan nada De arriba hacia abajo Se la pasan prácticamente En la superficie El aquí hizo muy bien En no poner Sustrato En el acuario Ya que O si ponen Pues poner sustrato Arenoso Ya que por ejemplo Si ponemos alguna roca Más que nada Las de tesontle En los ajolotes Son muy muy peligrosas Ya que como su piel Es súper delicada Si llega a tener filo Alguna piedra O algo por el estilo Pueden llegar a cortarse Y pues esto puede ser Súper súper mortal Y es muy difícil Recuperarlos Entonces pues Lo mejor es poner O un sustrato Súper finito O no poner sustrato O poner pura roca de río Que también es Súper súper recomendable Pero bueno Está súper bien A lo mejor yo Bueno nada más Es un ejemplar Entonces está bien Ese filtro de cascada Pero yo mejor Cambiaría el acuario Por algo más chaparrito Para que se vea Más estético Y a lo mejor arriba Podrías poner algo de planta Para que se vea Más natural Y bonito El acuario de tu ajolote Y bueno chicos Pues aquí vamos a dejar el video Como siempre Muchas gracias por haber entrado Y muchas gracias Por el apoyo que le das al canal Como siempre Aquí abajo de mí Te está apareciendo Un video anterior Por si quieres ir a verlo Y de mi lado derecho Está en las redes sociales Por si quieres ir y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!